No, digo, digo el líquido, el MMS. Moro, ¿qué pasa? ¿Qué estás buscando? Cómo está de puta madre, ¿eh? Y... Mira, tiene un pincho aquí abajo. Pero... Hay que ver. Mira. ¿Cuántos años tiene? Quince. Quince años. Y no podía ni andar, ¿eh? Y tres gotas, ¿le sigue echando? Tres, tres, tres. No la he hecho más. Ya ves, y le di el botecito, le quedaba así, a ver cuánto lleva ya. Tres gotitas. Tres gotitas y vida. Increíble. Ahí está. Es igual, ese bebé también... Ah, el perro igual, ¿te ha puesto malo alguna vez más? No, este no. Y yo la tenías que llevar cada dos semanas. Este siempre estaba malo. Ya, increíble. Este siempre estaba malo. Este siempre estaba malo. La cicatrilla del boca que le pegó el teddy, a ver. El cabeza planchada. Vamos, mono. Moro. Está de puta madre, de puta madre. Mira, mira. Está súper rápido, ¿eh? Venga, vamos, mono. Hijo puta. Mira, mira. Mira, mira. Es que está cabreado, a ver. Es que no ve, el pobre. Pero es increíble, increíble. Mira. Lo bonito que está, los canillos. Saquean la línea, perfecto. Increíble. Madre, ya veo. Madre, ya veo.